Cada vez te quiero más, que tal vez te va a querer jamás Yo solo soy fanático de vos, y siempre dirás que vivo borracho Y yo le diré, escucha, escucha, sí señor, que quente en tu vida un aleador La vuelta desespera, la vuelta desespera, la vuelta desespera La vuelta desespera, la vuelta desespera, la vuelta desespera ¡Gracias!